Hola amigos, bienvenidos a LMC Deportes. Otra jornada más de la recién comenzada temporada de la Grandes Ligas y como siempre no puede faltar el resumen de nuestros peloteros cubanos en la misma. Los Astros de Houston no tuvieron piedad y logran su tercera victoria consecutiva aplastando en la jornada de sábado a los Atléticos de Oakland. Nueve anotaciones por uno. Por los siderales, el sluber cubano Jordan Álvarez va despejando dudas tras perderse la pasada contienda luego de pasar por el quirofa. El tuner usado como bateador designado se presentó en tarde lujo y sumó 3 hits a su cuenta personal y 3 remotes. La guinda del pastel llegó en la quinta entrada cuando encontró a dos compañeros en circulación y desapareció la bola con kilométrico batazo por el jardín central. Ha bateado extra bases en todos los juegos de la temporada, siendo este su primer honrón y acumula 6 carreras impulsadas. Además muestra a veraje de 385 y un OPS altísimo de 1.169. Otro que se lució con el madero en mano fue el villaclareño Alec Mistilla, que hizo su debut en la joven campaña nada más y nada menos que ocupando la responsabilidad de tercer madero en el line-off y defendiendo la esquina caliente. Y todo le salió a pedir de boca. En 5 visitas al home play, vio convertirse 3 de la conexión de salida de su bate en clip, con doble al jardín izquierdo en el primer capítulo y sencillo remarcador en el noveno inicio. El otro cubano que se presentó por los astros de Houston fue el Yuli Gugiel, y este no pudo sostener su buen andar ofensivo de la jornada anterior. Desfiló 4 veces por el home play y solo logró sacarle un boleto a los lanzadores rivales. Los rojos de Cincinnati derrotaron a los cardenales de San Luis, 9 anotaciones por 6. Sionel Pérez, el zurdo matancero, también vio su primer juego de la temporada. Como relevista vino en sustitución de Can Bedrochan en la alta de la sexta. Retiró el tercer out de la misma, obligando al rival en turno a conectar Fly a segunda base. Fini quitó también la séptima de 1-2 y 3 sin que le sacaran la bola del cuadro. Fue sustituido en el octavo, después de complicarse por base por bola y le anotaron una carrera limpia y trabajó 1 y 2 tercios de inning en los que ponchó a dos bateadores. Yandy Díaz conecta sus primeros trabases e igual impulsa sus primeras carreras de la serie. Pero esto no fue suficiente para que los Rays sucumbieran ante Malin 12 anotaciones por tiempo. Yandy fungió como cuarto bate y primera base, pegó sencillo en línea al fin izquierdo en el segundo capítulo y anotaría el empate en el rally que daba ventaja a Tampa dos carreras por uno. En el quinto episodio sacó controversial doble a Jardín Derecho, remolcando dos compañeros para aventajar a Miami seis carreras por cuatro. De 3-2 la faena del fornido jugador y acaricia los 300 de averaje. Con home run por segundo día consecutivo de Gary Sánchez, los Yankees se impusieron cinco anotaciones por tres a los azulejos de Toronto. El dominicano se unió a Elston Howard como segundo receptor de la franquicia que dispara cuadrangular en los dos primeros desafíos de una temporada. Por los santillanos, Lourdes y Gabriel Jr., sexto en la tanda y jardineros izquierdo con Elston Heath en cuatro veces oficiales al bate. Cabe recalcar que ha pegado indiscutible en los dos compromisos de su equipo. Otra vez viniendo de atrás, los Reales de Kansas City arrollaron a los rangers de tensa 11 carreras por cuatro. Jorge Soler, luego de batear desaforadamente en el juego inicial, incluyendo su primer home run del torneo, hoy se fue en blanco en dos turnos. Aunque negoció dos pasaportes y anotó carreras. Ha recibido cuatro boletos en los choques y extrañamente no se ha ponchado. Justin Oughton con home run de dos carreras en la parte baja de la octava entrada le arrebata la victoria de las manos a los media blancos. Los de Chicago habían comandado el juego tres carreras por dos, pero no pudieron sostener la ventaja marcador final de cinco anotaciones por tres a favor de los santillanos. Joan Moncada tuvo otra mala jornada. Después de andar on fire todo el sprint trainer y de coser la pelota en el día inaugural, no ha vuelto a ver la luz. Seis ponches en sus últimos ocho turnos al parque. Todo el tiempo se ha desempeñado como tercera base y cuarto madera del equipo. El pito agrego corrió la misma suerte y en cuatro posibilidades con el bate en manos solo pudo arruñar una base por bolo. Y además lo retiraron por la vía de los strikes en una ocasión. Luis Robert sin tener un arranque de temporada ruidoso está poniendo buenos numeritos individuales. El día de hoy se llevó la mejor parte por la camada cubana de los pati blancos. De 4-2 y una carrera impulsada, la cual le daba el empate a los softs 2x2 en el segundo. Ha conectado de hit en los tres juegos y ha inaugurado el casillero de los remorques con el compañero traído al plato en el choque de hoy. Su averaje es de 333. Por el lado ganador, el único representante de la isla fue José Antonio Iglesias. Candelita pegó su único indiscutible del encuentro en rolling a la padela central en el cuarto episodio. Además se tomó ponche. Todo esto en cuatro turnos al bate. Esto es todo por el día de hoy. Recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho. Estira el dedito y dame un like al vídeo si es que este te gusta. Al igual que activa la campanita de notificación. Hasta la próxima.